Vamos a hablar con usted aquí en Super Noticias del Valle en torno al tema del hospital y usted daba su preocupación por la situación que vive y la responsabilidad, pero la mañana de hoy hemos conocido otra información en el sentido de que usted ha tomado la determinación luego de visitar de nuevo el hospital de denunciar penalmente a la Junta Directiva y Directiva del Hospital Universitario del Valle. Sí, Aldemar, yo he tomado esa decisión porque yo fui al hospital y yo tengo que decir con mucho dolor que lo vi cerrado, cerrado su banco de sangre, cerrado su servicio de urgencias, cerrado sus quirófanos, cerrado su laboratorio, cerrado algunas de sus unidades de cuidados intensivos y no es respetuoso con el pueblo de Cali ni del suroccidente de Colombia, ni es respetuoso con el talento humano que se califica que tal desgreño se observa, que se estén comprando insumos en precios más elevados que los que se ofrecen en el mercado, que se haya tercerizado elementos esenciales del hospital departamental, que se hayan adelantado adquisiciones sin la compra o el cumplimiento de los requisitos, que se haya dilapidado tanto, que se haya adelantado tanto desgreño. Y yo sí, no creo que pueda pasar sencillamente de que no fue exitosa la gestión del hospital y nada más. La Junta Directiva y la Dirección del Hospital Universitario del Valle le tienen que responder a la justicia y le tienen que explicar a la Fiscalía General de la Nación por qué un patrimonio para proteger como el hospital departamental hoy es casi un botín repartido, por qué lejos de estar comprándole directamente a los grandes laboratorios y a las grandes farmacéuticas como se hacía anteriormente, hoy tienen una intermediación que aumenta los precios de adquisición, por qué el talento humano de personal contratista pasó de 600 personas a 1.200, entendiendo que el hospital es tan sensible en el gasto, o por qué un banco de sangre, que es imprescindible para que un hospital funcione, no tiene sangre, no tiene plaquetas, no tiene reactivos, y si cualquier persona hoy llegara al departamental baleada o con un shock que necesita transfusión, no lo va a poder tener porque el hospital está cerrado. Entonces yo sí quiero que el doctor Rubiano y que la Junta Directiva le expliquen a la Fiscalía esa falta de liderazgo y de responsabilidad para con un patrimonio de todos. Esto es triste lo que está pasando, decíamos al inicio de esta emisión, senador, disculpe la expresión, estamos cansados y mamados de que a toda hora se denuncie corrupción, crisis, pero que los órganos de control no actúen, y que además quienes hacen denuncias no tengan documentos o soportes. Usted conoció al hospital como director que fue a recorrerlo y a evidenciar lo que está pasando allí. ¿Por qué los órganos de control no actúan? No sé, a veces de pronto no hay la suficiente incidencia, pero yo sí le quiero notificar a los directivos y a la Junta Directiva del Hospital que no tendré un día que no visita a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para indagar cómo va el proceso frente al hospital departamental. Yo de verdad estoy indignado y estoy muy preocupado que desde 1953 a la fecha, cuando el hospital departamental abrió sus puertas a la comunidad, por primera vez hoy esté en la condición que está. Encontrarme que un banco de sangre está cerrado ya por ahí, para mí es un camino y una alerta de la complejidad que tiene el departamental. Y no van a pasar, como Pedro por su casa, que el hospital se cerró y no pasa nada. Así que debidamente documentada, debidamente investigada y debidamente notificada ante los organismos de Fiscalía General de la Nación para que ellos puedan explicarle por qué estas cosas que han sucedido y por qué este daño y si este daño responde a un comité de la maldad que quiere que el hospital no esté en circulación para que otros se queden con el mercado de la salud que el hospital universitario del Valle le provee a toda la gente. Hoy se reúne el bloque de congresistas. ¿Se va a tocar ese tema de nuevo? No, no es tanto. El bloque de congresistas hoy tiene otros puntos en la agenda. Seguramente se va a tocar más de manera tangencial, pero de todas formas yo digamos que lo tengo también para que pueda ser un punto y los colegas congresistas sepan la sensibilidad y las complejidades de lo que está ocurriendo en el departamental. Volviendo a la primera pregunta, ¿va usted ante la Fiscalía a instaurar esa denuncia penal hoy? Sí, señor. Sí, yo voy a hacer eso. Yo lo voy a hacer en el día de hoy y voy a ir con todos los argumentos y con todos los elementos y voy a pedirle cita al Fiscal General de la Nación esta semana para que el señor Fiscal General de la Nación investigue y desarrolle como órgano de control todas las tareas pertinentes frente al Hospital Departamental Universitario del Valle. ¿Es tan grave la situación que amerita esa investigación y que sea el propio fiscal el que se apersone? Sí, sí es muy grave, porque es que se va a cerrar, hombre, el de mar, porque el hospital puede cerrar para siempre el servicio. Eso lo hace de máxima gravedad, tan grave como cuando, por ejemplo, un municipio pasa por momentos difíciles, tan grave como el tema de la educación de cobertura, tan grave como lo que está pasando en Buenaventura, es que el Hospital Universitario del Valle esté a puertas de poder ser cerrado. ¿Y de la intervención no estamos muy lejanos? Pues sí, la intervención nos solucionaría parte de los problemas, nos ayudaría a dilatar las cuentas por pagar, nos posibilitaría dineros extras para poderlo reactivar y nos posibilitaría sacudirnos de una junta directiva que no ha hecho la tarea y de unas directivas que no han funcionado. Yo hasta estaría de acuerdo con que el hospital pueda ser intervenido por una temporalidad para ver si somos capaces de estabilizarlo y de sacarlo adelante. Pues, senador Jorge Iván Ospina, grave la situación del hospital. Usted ha tomado la decisión de presentar la denuncia ante el propio fiscal general de la Nación. estaremos atentos al desarrollo y a la investigación que se adelante. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Usted es muy amable. Muy amable. La noticia es que el senador de la República, Jorge Iván Ospina, instaura denuncia penal contra las directivas del Hospital Universitario del Valle y las directivas del mismo hospital como consecuencia de la delicada situación que se vive al interior de la misma. Ha dicho el senador de la República, Jorge Iván Ospina, que se amerita la presencia y que sea el propio fiscal el que adelante la investigación ante los graves hechos que allí se han encontrado de corrupción, de desgreño administrativo. Ha dicho que recibió la información directa de sus empleados, de los empleados del hospital universitario, la de hacer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra las directivas del HV y su junta directiva por hecho de carácter doloso. Dijo él, encontramos situaciones que deben ser evaluadas por la autoridad competente, como por ejemplo, productos adquiridos sin presupuesto, compras a mayores precios, servicios entregados a particulares sin tener en cuenta que la institución contaba con el talento para prestarlos. Agregó que es muy triste e intolerante desde todo punto de vista que una institución que hace 60 años vela por la vida y por la formación del talento humano esté al borde del cierre por nefastas directivas en los últimos años. Ha dicho, no descansaré hasta que exista sanción social para los responsables de este desgreño en el Hospital Universitario del Valle.